¡Gaba! ¡Gabita! ¡Tienes el título en tu cintura! ¡Gaba! ¡Te felicito! ¡Estuviste a la altura! Pero yo me pregunto ¿Por cuánto tiempo más? Ese es el asunto, ¿lo defenderás? Yo creo que es cuestión de tiempo hasta que Cero recupere lo que es nuestro y se te acabe el cuento de hadas disfrútalo regocíjate en tu triunfo porque Cero volverá más fuerte a demostrarle al mundo que la plaga es el presente de la lucha libre peruana y eso si es lo más real y no hay más nada